Antes de irme a la cama rezo al Señor para que proteja mi alma Si muero antes del alba rezo al Señor para que se lleve mi alma ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué ha pasado? Me llamo Adam Hellerman, pero todos me llaman Buck Vivo en Riverton, Massachusetts Un pueblo famoso por la pesca, el turismo y el destripador de Riverton Hoy hace 16 años que mataron al destripador La misma noche en que nacimos siete de nosotros Algunos dicen que compartimos algo más que el cumpleaños Han encontrado a Yei Chan en el río Ha muerto Rega por nuestras almas El bien Hola No había ninguna pista sobre el asesino ¿Alguien tan malvado podría renacer y volver a matar? Las almas perviven ¿Crees que el destripador ha vuelto para vengarse? ¿Y si su alma fue a parar a uno de los niños que nació aquella noche? Buck Reza por nuestras almas Sí, pero ¿a cuál? ¿Sabes quién era tu padre? Mírate en el espejo, Buck ¿Has matado a gente? No que yo recuerde ¿Quieres meterte con alguien? Métete conmigo Métete conmigo Métete conmigo Métete conmigo